Pues si wey, no mames que no ves Dijera los chavos, lamentable No, no, es que no, no, no puede ser esto Pues si, Memo no hizo ni madres Ahora si viene lo chido Enseguida se lo mando Eh Es que no te cuido No preguntes, solo gozalo Ay, como que ya me estoy prendiendo Por eso rompiste las reglas carnal Este chico es fantástico, de verdad, es genial Ay, híjole, Gil, que hable así, la neta, ya me prendí Señor, qué suerte tienen algunos Che, compadre, andate bien a la reconcha de tu madre Que rico, cabrón Uhhh, José Luis, que eres puto, dice Me tientas, me tientas Hagámoslo ¿Chingos pasó? Esa vela también, mañosa, eh ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado aquí, por favor! ¡Pero qué ha pasado! Menudo hijoputa ¡Soy el único que está siguiendo a este culebrón! ¡Y quiero saber qué ha pasado! Bueno porcos, hasta que el video de hoy doesn't hear me en el anime Sin duda alguna, este anime cada semana Da de qué hablar Así que chicos, nos vemos en la próxima semana con otro video Y sin más que decir Me despido ¡Los quiero!